Hola, soy Eduardo Castillo Villarreal, hoy voy a presentar mi proyecto de computación que es enseñarle a mi abuelita cómo usar una parte de una red social, en este caso vamos a usar Whatsapp cómo subir un estado, ¿sabes cómo usar un estado? No. De Whatsapp, ¿no? Bueno, sirven para que te puedas comunicar con tus amigas, mandar, o sea, subir una foto y que ellas puedan ver, puedan reaccionar, o quien quiera que tengas agregado tus contactos. Muy bien. Entonces, lo primero es abrir Whatsapp. Ok. Abrimos Whatsapp. Ya te voy a explicar primero. Sí. Empezamos en chats, pero le tienes que picar a donde dice estados, al circulito abajo a la izquierda. Ah, ok. ¿Sí? Sí, muy bien. Le picas, y luego aquí arriba viene mi estado, añadir mi estado, y viene un más azul. Ok. Le picas al más azul. Sí. Le picas, y aquí abajito te aparece las fotos que hayas tomado. Claro. Entonces, le picas a la foto que quieras subir. ¿Por qué? Por ejemplo, esta de estas flores. Muy bien. Y le picas a lo azulito, para que se pueda mandar. Perfecto. Yo ya, antes de, de haber, este, preparado, o sea, ya tenía preparado, aquí están las instrucciones, para cuando lo quieras hacer, que, que te puedas acordar. Están bastante sencillas. Ok. Y nada más, este, si quieres intentarlo subir tú. Yo lo hago para que veas que aprendí la lección tuya. Si tienes alguna duda o algo, sí, sí, sí. No, no, hasta ahorita no va a haber ninguna duda, ¿verdad? Ajá. Yo me voy a Whatsapp. Le picas al Whatsapp. ¿Verdad? Sí. Aparecen mis contactos. Luego me voy al lado izquierdo, en el circulito del lado izquierdo. Exactamente. Ahí voy a aplanar, ¿verdad? Sí, le picas. Le pico. Sí. Y, este, aparece la palabra arriba, mi estado, y en la crucita, donde está esto, ahí voy a dar clic, ¿verdad? Sí. Le voy a aplanar. Abajo aparecen las fotografías y yo elijo una de ellas para subirla. Entonces, yo le aplano a la fotografía, ¿verdad? Sí, a la fotografía. Muy bien, yo le aplano a la fotografía y yo quiero este, ¿verdad? Por ejemplo, para que si quieres mostrarlo, hijo. Sí, aquí, las florecitas. Esas flores, porque cumpleaños una amiga. Ajá. Y ya le doy en la flechita y sin ningún comentario, en el comentario puedo hacer algo. Puedes agregar algo si quisieras. Poner felicidades en la docencia, ¿verdad? Sí, eso yo no lo sabía, hijo. Y después se borra sola. Y qué bueno que me lo estás enseñando, porque a veces me siento muy analfabeta. Entonces, nada más le doy a la flechita y lo pongo y ya. Y aparece en mi estado. Y ya aparece en tu estado. Ah, ok. Y ya ahorita si le picas, mira, ya aquí aparece tu estado. Ah, mira qué bonitas flores. Y bueno, y ya eso es todo. Y si tienes alguna duda después, me avisas o algo. No, 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 no. Dices que las indicaciones me vas a dar por escrito. Sí, aquí está. Ay, muchas gracias. Gracias, hijito, te amo. Hombre, gracias a ti. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias y fue todo. No, al contrario, esta noche aprendí, o este día aprendí algo más. Qué bueno. Muchas gracias. A ti, títero. A ver si luego me sigues enseñando. Claro que sí. Gracias.